Ayer me levanto el recuerdo de tu cara Y solo preguntaba de nuestro amor ¿Qué nos pasó? Y recuerdo esa forma en que tú me mirabas Como me hipnotizabas sentir tu amor Sentir tu amor Y sin la pieza Fuerte de rompecabezas Sigo en esta caída libre Que no quieres terminar Y sigue dando vueltas en mi cabeza Desesperado buscando respuestas Pa' explicar mi decisión Que sin pensar tiré al olvido Y estoy arrepentido Vuelve, vuelve Me vuelvo loco si no vuelve, vuelve Un laberinto sin salida, vuelve Si tú no estás no tengo vida, vuelve Ay mira pero vuelve, vuelve Estoy perdido si no vuelve, vuelve No encuentro el aire si no vuelve Te pido otra oportunidad Porque yo muero si tú no vuelve Porque yo muero si tú no vuelves No sé si está de para yo recuperarte o acaso me olvidaste en otro amor Qué confusión No, no, no Pero no pierdo la esperanza de escucharte de nuevo recordarte que fue el amor ¿Quién nos soñó? Tú eres la pieza Faltante de rompecabezas Sigo en esta caída libre Que no quieres terminar Y sigue dando vueltas en mi cabeza Desesperado buscando respuestas Pa' explicar mi decisión Que sin pensar ti ya lo olvido Y estoy arrepentido Vuelve, vuelve Me vuelvo loco si no vuelve Vuelve Un laberinto sin salida Vuelve Si tú no estás no tengo vida Vuelve Ay mira pero vuelve, vuelve La estoy perdido si no vuelve Vuelve No encuentro el aire si no vuelve Te pido otra oportunidad Porque yo muero si tú no vuelves Oh no, no Porque yo muero si tú no vuelves Vuelve Vuelve, vuelve Me vuelvo loco si tú no estás Vuelve Me mata la soledad No soy nada si no vuelves Vuelve Vuelve, vuelve Tú eres la pieza en mi rompecabezas Porque si no estás no se resuelve Wow Breg Vestigenoma